Sí, sobre todo, el trabajo y la intensidad que yo reclamaba el domingo. Si no hubiéramos estado así, nosotros hoy no ganamos un partido aquí, ni empatamos. Y que vamos a entregar el equipo que para mí más propone de la categoría, que tiene futbolistas con mucha calidad, que desbordan, que ellos con un poquito de espacio son capaces de crear mucho fútbol. Y hoy el trabajo, colectivamente el grupo ha trabajado mucho, los errores que se han seguido cometiendo se han compensado después con un poquito de esfuerzo por parte de alguien que ha ido a una ayuda, que es un balón dividido y ha sido capaz de cortarlo. Y bueno, hemos tenido en la primera parte mucha llegada por la banda de Ayala, que no se acaba de sacar provecho. Y en la segunda, cuando estábamos quizá peor, que era el momento en que ellos podían dar un saltito para adelante, que hemos marcado y creo que en ese momento hemos hecho el partido que había que hacer. ¿Y el resultado de un título? Es que justo al final que gana es el que ha marcado el gol y ha habido muchos partidos este año nosotros que hemos perdido o hemos empatado y merecemos más, pero el resultado siempre al final considero que es justo el que marca. Ellos tampoco han tenido ocasiones tan claras, quitando una al principio y otra en la segunda parte, que el balón quedó muerto allí y el chico pegó arriba. Después el resto han sido balones centrados, como hemos tenido nosotros, y nosotros también hemos tenido alguna en la contra al final que hemos podido marcar, como ha tenido Ayala, ha tenido balones. Yo creo que después de la expulsión nosotros hemos replegado bien y ellos han tenido mucho balón ya, pero con poca profundidad. Sí, nosotros buscábamos que este partido, yo quería que esta semana, nosotros si hoy perdíamos aquí le dábamos vida a muchos equipos, a muchísimos. Ganar hoy no significa que esto esté definitivamente terminado, porque quedan muchos partidos, tenemos que jugar Betis, fíjate lo que tenemos, Betis, Ecija, de Pijana, etc. Pero sí es verdad que hoy desmarcarse de algunos equipos, quitarle la opción a algunos, salir aquí reforzado y al campo del Betis con posibilidad de ponerte a cuatro puntos de ellos, era un momento en que no podíamos fallar. Si se fallaba hoy, habría que seguir trabajando, pero la cosa se iba a complicar mucho porque iban a acercarse muchos los equipos. Hoy mantenés a ocho puntos de diferencia los puestos de Liguilla. Está claro que el miedo siempre lo tienes, porque estás ahí cerca, pero es verdad que van quedando menos partidos y vamos manteniendo una distancia que es importante y que te da margen de fallo todavía. De otra manera, hubiendo fallado hoy, seguramente si fallabas con el Betis casi casi no tenías margen de rollo. Y es verdad que era un partido importante. David, yo me hablaba de la parte anterior y tú lo mismo lo has comentado que no estabas descontentado, pero el partido de hoy el impósito es tremendamente solidario. Yo creo que salvo cuando la expulsión de Traer, que quizás el problema es que se pierde un poco el control del balón, se sufre. Salvo eso, no te voy a decir que el partido es perfecto, pero de lo mejorcito, en cuanto a actitud y en cuanto a compromiso, sí, la verdad que no se puede pedir más de nadie, la gente que ha estado en el campo. Ha salido Manea, ha salido Jossemi, han trabajado, ha salido Mauri, ha trabajado, Huanca se ha saltado de correr, ella la ha saltado de correr, la gente de atrás, Daniel Herrera, yo creo que de pivote ha hecho un partido bastante importante, nos ha pesado la expulsión, pero incluso con Diepo el equipo ha defendido, sabiendo que las dudas que te creabas si te marcaban un gol aquí, porque el equipo está como está ahora mismito, con la sensación esa de que hay que dar el paso para adelante, pero sí es verdad que en cuanto a compromiso y actitud y ganas, yo creo que hemos vuelto a ser el equipo que éramos al principio fuera de casa, un equipo muy solidario, como dicen, colectivamente, el equipo trabajando todo el mundo, haciendo esfuerzos todos, cuando alguien cometió un error siempre había otro compañero al lado para intentar remediarlo, y contra un equipo además que yo creo que aquí en casa, bueno, es que no perdieron desde noviembre, y además un equipo que juega muy bien, que tiene futbolistas importantes, que es un equipo complicadísimo aquí ganarle, que hemos decidido en jugar a dar balón parado, pues bueno, también hemos tenido alguna antes que podíamos haber marcado, y no lo hemos hecho, yo creo que yo me voy contento con el trabajo, y sobre todo con haber dado ese pasito adelante que se pedía esta semana, y que ya no fuera solo hablando, sino que había que demostrarlo en el campo, y la gente hoy ha sufrido mucho. ¿Utrera? A mí es que es un equipo que me gusta muchísimo jugando, de siempre, el año pasado me he quedado en el San Roque, y el equipo que más baño me dio entre la temporada el año pasado fue Utrera allí en nuestro campo y empatamos, y este año los partidos que le he visto, bueno, por vídeo y cosas que tenemos, es un equipo que juega muy bien, incluso ayer estuvimos viendo una parte del partido nuestro en la primera vuelta, y si ese partido hubiéramos perdido 1-2, o 2-3, o hubiéramos empatado, tampoco habría pasado nada, porque es un equipo que propone mucho. La primera parte quizás hemos estado muy juntos, nosotros no le hemos dado distancia a ellos, y no le hemos permitido el fútbol que ellos intenten, hemos presionado arriba y le ha costado mucho la salida, pero aún así cada vez que salían, sobrepasaban líneas de medio campo, tienen arriba mucho peligro. Quizás le falta un poco de profundidad, sobre todo cuando hemos estado con 10, los metros finales les ha costado sacar más rendimiento, y cuando han buscado balones arriba, nosotros con balones arriba nos defendíamos bien, porque tenemos gente que defensivamente por alto va bien. Lo habías dicho, el partido de hoy, el marcado es solo uno, el del domingo marca, el pelear no? El del domingo te marca, el pelear a los ocho partidos siguientes, por el primer puesto, o el pelear por la liguilla, y que es importante para nosotros, que yo vengo diciendo desde el principio de año, que el día que consigamos la liguilla, matemáticamente se lo certificamos, no hay que celebrarlo como un ascenso, porque creo que la plantilla se le dará valor al final de temporada, cuando seamos capaces de conseguir algo. Pero está claro que si nosotros, la semana que viene en Campo del Betis, tenemos opción de sacar algo, pues seremos tontos si no decimos que podemos pelear por algo más. Lo que pasa que, teniendo clarísimo, que el objetivo nuestro ahora mismo es distanciar lo máximo posible los equipos detrás, para que cuando aparezca un error, que van a volver a aparecer, que tengamos ese margen de distancia para poder seguir estando en el puesto de liguilla. Llevamos 29 jornadas en liguilla y creo que hay que reforzar también eso en el vídeo. Y de ahí me imagino que la victoria es que se tranquilice ya la cosa una vez por todas, en todo el entorno. Sí. Bueno, pero eso nos va a... ¿Y si va a pagar a partir un bálsamo de tranquilidad? Sí, pero eso esperamos siempre. Incluso cuando hemos ido primero, ha habido tranquilidad. Entonces, bueno, vivimos en un club que es impaciente de por sí, de siempre, y no hay mucho que... Es que no se puede hacer, no se puede dar a contracorriente. Esto va a ser así. Seguramente esta semana aparecerá cualquier polémica, aparecerá cualquier cosa que pueda en un momento dado llegar a afectar. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es trabajar, trabajar. Cuando las cosas salen mal, darle un toque a la gente en la cabeza o ir por la colleja del otro día, pues parece como que a la gente le ha reforzado. También te lo digo, que la gente después ha respondido porque la gente estaba comprometida. Si la gente no está comprometida, tú le das un cocotazo a uno que ese lo que hace es que se aleja de ti. Y al contrario, la gente ha respondido porque dentro del vestuario también ellos, las voces también salían diciendo que nos hacía falta un poco más, como hoy en un momento determinado cuando hemos aflojado, había gente que en el campo ha dicho, guío, que es que hay que seguir apretando. Entonces, esto, la tranquilidad o no la tenemos que tener nosotros dentro del vestuario y hasta ahora hemos tenido bastante tranquilidad, que ha sido una de las cosas que yo creo que cuando las cosas están muy mal, nos está salvando. Que el vestuario tiene mucha tranquilidad porque tiene muchas ganas. Después hay que demostrarlo en el campo. Si tú no lo demuestras, no vale para nada todo lo que digo. En ese día de ahí, el mensaje de los tres que me voy a pedir, yo le pregunto a Miguel si, no quiero ser ventajista que hemos ganado, sino que si podía romper la sensación, que me lo mencionan, ya hemos indicado que esto mucho, que alguna vez que no puede ir con esto. ¿Crees que esto también va a ayudar a eso? A decir, oye, estamos en el producto que estamos o algo de lo que vamos a ver. Sí, pero es que la gente de principio lo entendió. Lo que pasa es que entendió esto. Lo que pasa es que cuando se puso arriba, pues, en Tienes de Cira nos pasa eso. Cuando vas ganando, los halagos te dan mucho, te ablandan mucho y la gente se ablanda mucho porque ya piensa que es que está ganando porque soy muy bueno por Tienes de Cira. Y no, nosotros ganamos porque trabajamos muchísimo y corremos mucho. Y yo lo hablaba con el míster de ellos antes del partido y me decían, ustedes, soy capaz de ganar a cualquiera y soy vulnerable con cualquiera. Y es que eso, yo le digo a los jugadores, es que eso que nosotros sabemos, nosotros lo reforzamos, los jugadores también lo saben. Entonces, eso quiere decir que la gente que está en Tercera sabe que somos un equipo que al 100% son muy complicados pero a los 95 nos cuesta la vida ganarle a nadie. Entonces, lo que había que terminar de reforzar otra vez es que ni el halago ni la crítica nos tengan que afectar tanto sino que seamos capaces de estar en el campo y dar todo lo que tenemos en cada momento. Que si no somos capaces de hacer eso pues nos vamos a pasar muy mal. Ahora mismo, no había que darle a nadie explicar lo que era, pues, ya se había explicado. Lo que había es que recordarle a la gente por donde veníamos.